¿Cómo están desarrollando la pretemporada? Bien, por suerte, conociendo a los chicos nuevos, rearmando un poquito el grupo, volviendo en estado físico, trabajando algunos aspectos más tácticos que quieren el profe y Diego, y bueno, con muchas ganas de que arranque este nuevo torneo, este nuevo desafío que tenemos por delante. ¿Encontrás diferenciación en cuanto a los trabajos de las categorías anteriores? No, no, el cuerpo técnico es el mismo y estamos trabajando la misma idea de juego, con la misma intensidad, sí, lo bueno que tenemos es que se han sumado refuerzos, que nos están aportando su calidad técnica y su experiencia, que eso también nos tiene que potenciar a nosotros. Están justo a mitad de pretemporada, ¿en qué punto crees que te encuentras en lo físico? Personalmente me estoy recuperando una lesión, así que en el aspecto físico estoy relegado de mis compañeros, pero los chicos la verdad que están entrenando fuerte, yo los veo físicamente están muy bien, el otro día les hicieron un test de mil, y la gran mayoría estuvo en tiempos muy muy buenos, así que considero que están entrenando muy bien. ¿Y ya la próxima semana comienza a disfrutarse de los amistosos? Y después sí, creo que hay con la Madrid, argentino de Merlo y almirante Brown, y no sé si hay algún amistoso más. ¿Cambia jugar con equipos de otras categorías o da lo mismo simplemente para hacer fútbol? A nosotros lo que nos suma es empezar a conocernos cada vez más adentro de la cancha, como te dije, con los chicos nuevos, y al técnico le sirve para empezar a diagramar lo que va a ser el equipo. Pero sí, cada categoría tiene lo suyo, alguna capaz se corre un poquito más, se juega más el juego aéreo, en otras hay más espacio, jugadores más grandes con más experiencia y le ponen un tiempo más a cada jugada, pero está bueno que nos midamos con equipos de distintas categorías. ¿Y cómo notás al grupo? ¿Está expectante de ver cuándo se inicia el torneo? Sí, hay muchas ganas, hay muchas ganas, sobre todo los chicos que venimos de la D, que para nosotros es un desafío, la verdad, poder medirnos contra jugadores más grandes, más experiencia, más categoría, es un desafío nuevo, y estoy seguro que los chicos están con muchas ganas, como yo, de afrontarlo de la mejor manera, y obviamente los chicos grandes que vinieron a aportar lo suyo también, a demostrar que vienen a aportar eso, ¿no? que para eso se los trajo, y tengo mucha confianza en este grupo que se está armando, muy lindo. ¿Algún deseo particular de iniciar jugando de local o de visitante? No, en lo personal, por la gente que se arranque de local, que creo que la gente está contenta de poder ver de vuelta al club en la C, le va a gustar poder ver, venir a la cancha, pero bueno, van a estar todos los partidos, visitante y local, y no hay ningún problema. Como jugador, ¿cómo viviste la situación de Riestra y Comunicaciones? Y bueno, hay varias opiniones, ¿no? Pero creo que estoy con la más generalizada, no estoy de acuerdo con que se invada a la cancha, menos dicen que fue un jugador de ellos, la verdad que es medio confusa la situación, pero no estoy de acuerdo simplemente, y creo que en esta apoyaría a Comunicaciones, que me pareció muy bien lo que hizo ayer, salió con una bandera, hablando de la belleza del fútbol y de los elementos con los que uno gana, y bueno, pero tampoco hay que quitarle mérito a Riestra, que la verdad hizo un gran torneo, sacó muchos puntos delante del torneo, y eso se gana dentro de la cancha, futbolísticamente hablando. Pero bueno, fue algo raro que... ¿Esos cinco minutos crees que debieron haberse jugado? ¿Esos cinco minutos crees que debieron haberse jugado? Yo creo que la sanción es que se le dé por ganado el partido al equipo contrario, creo que eso hubiese sido lo más justo. No porque uno hinche por un club o no, pero simplemente puede ser el reglamento, y algún día hay que cumplirlo.